Buenos días, buenos días, efectivamente Silvia me ha presentado como fundador de B-Combinator, somos una aceleradora de startups y aunque realmente realizamos inversiones, tenemos un fondo de inversión, realmente yo no soy un experto en inversiones, yo no soy un inversor, no soy un VC, no soy un analista financiero, no domino ni conozco el mercado en profundidad de los VCs y de los inversores, aquí hay algunos señores que llevan muchos años en esto, pero lo que sí que puedo hacer es daros mi perspectiva como emprendedor. ¿Es el momento adecuado para levantar capital? Para mí siempre es el momento adecuado para levantar capital y lo voy a poner con ejemplos personales. En 1999 creamos ISOCO, Intelligent Software Components. El 11 de septiembre de 2001 ocurre esta tragedia y se desploman las bolsas, se desploma la inversión en el mundo entero, sin embargo, un mes después conseguimos 18 millones de euros de un fondo de private equity del Banco Santander. En 2003 fundamos Polimita Technologies y cuando la empresa mejor iba, vienen todas las turbulencias financieras con la caída de Lehman Brothers, todo el mundo financiero, el tema de las hipotecas, las inversiones, todo estaba frío. Frío. Y sin embargo, en 2012 vendimos a Red Hat por 30 millones. Aquí me falta una slide que me recordaba ayer mi buen amigo Carlos Blanco. En 2006, en medio de también enfriamiento financiero, Polimita había conseguido 7,5 millones de inversión. En 2004 fundamos MusicStrands. También nos pilló todas estas turbulencias financieras. La empresa sufrió mucho porque además era muy disruptiva en el mundo de la música digital. En un momento cuando empezamos que no existían ni siquiera los smartphones, por lo tanto, estos momentos turbulentos nos pillaron muy mal. Y en 2010, Apple nos dio 10 millones. En 2010 refundamos la compañía bajo la marca Strans, dedicada a inteligencia artificial para banca e instituciones financieras. Empresa de software también. En 2020 nos pilló el COVID, todos confinados, parecía que se iba a acabar el mundo. Y en medio del confinamiento vendimos la empresa a Crypt for 52 millones. En 2018 fundamos Big Combinator. Desde entonces nos ha pasado la pandemia del COVID, la crisis de la inflación que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Guerras, guerras, guerras de Ucrania, guerras de Gaza. Sin embargo, en este periodo de tiempo, hemos ayudado a más de 100 startups a conseguir capital de inversores. Entonces, ¿es el momento adecuado para buscar capital? Yo creo que estos ejemplos hablan por sí solos. Tenemos que plantearnos otras cuestiones. Quizás esa no es la pregunta adecuada. La pregunta quizás viene en... ¿Entendemos los retos que tienen los inversores? ¿Está claro lo que están buscando los inversores? ¿Y cuáles son sus retos? ¿Qué se plantean ellos a la hora de decidir una inversión? Pues los inversores se enfrentan a que a veces no encuentran los proyectos suficientemente atractivos donde poner su dinero. Y cuando hay proyectos muy atractivos, hay mucha competencia. Todos los inversores quieren invertir en los mejores proyectos. Además, los fondos de un inversor son limitados. Por lo tanto, ellos tienen que evaluar muy cuidadosamente dónde poner el dinero. Para poner el dinero en los buenos proyectos y no en los proyectos que tienen red flags. Tienen que gestionar los riesgos. Tienen que valorar cuál va a ser la evolución del rendimiento del portfolio de las empresas donde invierten. Tienen que enfrentarse muchas veces a la falta de confianza. O que a veces muchos emprendedores provocan. A lo mejor no dando la información adecuada o sobrevendiendo lo que tienen. O a lo mejor no siendo tan estrictamente buenos gestores o escrupulosos a la hora de gestionar. Se tienen que enfrentar a regulaciones complejas. Tienen que gestionar la dinámica inversor-emprendedor. Estar atento a las evoluciones del mercado y de las tecnologías. Y adaptarse a ellos y a las estrategias de inversión. Esos son los retos que debemos entender. La pregunta no es si es el momento o no para buscar capital. Es, ¿estamos preparados para entender lo que significa buscar capital? ¿Conocemos los retos que tienen los inversores para poder darles soluciones a esos retos como emprendedores? ¿Para conseguir que confíen en nosotros y apuesten en nosotros? Esto es en el lado de los inversores. En el lado nuestro de los emprendedores, tenemos que entender muy bien dónde está el valor que aportamos a la sociedad. ¿Está nuestra empresa capacitada para atraer el interés de los inversores y recibir capital? Tenemos un buen management team. Tenemos muy claro cuál es nuestro propósito, hasta dónde queremos llegar, cuál es nuestra visión a largo plazo. Tenemos un producto de buena calidad. Hay una gran oportunidad en el mercado. Conocemos muy bien la industria, hacia dónde operamos o hacia dónde nos dirigimos. Hemos conseguido iterar nuestro producto hasta encontrar el Product Market Fit. Tenemos claro el Business Model. Hemos probado varios Business Models. Lo hemos iterado. Hemos encontrado nuestros motores de crecimiento. Comunicamos correctamente nuestra propuesta de valor. Generamos revenues. Somos profitables. ¿Cómo afrontamos la competencia? ¿Cuál es nuestra compelling value preposition o nuestra competitive advantage? Y así, etc. Si conocemos muy bien nuestra empresa, cuáles son las intríngulis. Y si estamos preparados y si abordamos cada una de estas cuestiones rigurosamente bien. Entonces, tal vez estamos preparados para recibir capital y, por lo tanto, poder atraer el interés de inversores. A mí, el dinero, yo siempre lo comparo con la energía. En la parte de no se destruye, el dinero no se destruye, se transforma. Simplemente pasa de mano en mano. La cuestión es, no si es el momento adecuado para levantar capital, sino, ¿estamos preparados para levantar capital? Muchas gracias y súper abierto a que me hagáis cualquier tipo de preguntas. Gracias. 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 Gracias.